Hoy en día la industria enfrenta un escenario desafiante dado que el consumidor ha dejado de ser un actor pasivo en la interacción, oferta, demanda. El consumidor quiere realmente que el alimento que está eligiendo en góndola sea un alimento que tenga el aporte nutrimental necesario, por lo cual lo elige, y a su vez es un consumidor lo suficientemente idóneo como para elegir productos que tengan un background, un proceso productivo de origen sustentable. Es decir, que le asegure a ese sistema, a ese ecosistema que lo rodea, sostenibilidad a lo largo del tiempo. Está probado, por ejemplo, que la fibra es uno de los ingredientes funcionales ampliamente utilizados por los beneficios que trae para la salud, que son innumerables y que están científicamente probados. Entonces también de repente vamos a empezar a notar en el mercado que hay muchísimos más productos elaborados con harinas integrales. No solamente panes, sino también productos de galletería. Y lo que yo creo termina siendo uno de los elementos que más cuida el consumidor, que es el aporte lipídico. Se sabe que el balance de ácidos grasos buenos y ácidos grasos saturados, colesterol bueno y colesterol malo, es lo que termina implicando en el nivel de colesterol en sangre de un paciente que, por ejemplo, puede tener una patología hipercolesterolemica. Entonces el consumo de ácidos grasos esenciales, ácidos grasos insaturados, omegas, que provienen generalmente de matrices vegetales, es una de las cuestiones más estudiadas y más buscadas por consumidores hoy. Es decir, bebidas a base de almendra, soja, avena, son al coco, son alimentos que tienen un aporte lipídico que logra equilibrar el colesterol en sangre y que se vuelven una alternativa de consumo saludable. Y no solamente es una cuestión que la industria lo está tratando de incorporar en sus productos elaborados, sino que el consumidor cuida a razón de los productos que eligen el mercado. Consumir aceite de oliva, reemplazar el azúcar blanco por azúcar de mascavo, azúcar que no esté altamente refinada, reemplazar el consumo de sal convencional por usar marina que tiene un aporte mineral muchísimo más rico. Están también siendo ampliamente utilizadas las harinas alternativas. Vale destacar que harinas, por ejemplo, provenientes de legumbres son harinas altamente proteicas que se están utilizando ya en reemplazo de la harina de trigo convencional. De hecho, vamos a ver que uno de los ingredientes funcionales ampliamente utilizados son los fitosteroles, que también tienen probadas cualidades a nivel científico de su efecto benéfico para el consumidor. A su vez han tomado mucho valor jugos naturales, como el jugo de arándanos, jugos de fruta, prácticamente sin procesar desde la industria. Es decir, que se expenden bajo su forma natural más nativa o lo más próximo a lo nativo. Alternativas que no tienen que deposicionar en ningún producto actualmente consumido, porque ningún extremo es bueno. Hay una corriente también que tiende a sustituir la alimentación antigua por esta alimentación postmoderna. Pero en realidad yo creo que el secreto está en conservar el equilibrio frente a todo lo que se consume, en tener una alimentación consciente y en que el consumidor vaya enriqueciendo su discernimiento al momento de escoger qué consumir o cómo consumirlo. Porque también sabemos que por ahí determinadas maneras de cocinar ciertas cosas en casa ponen en detrimento la calidad de algún ingrediente que tal vez en la industria ha sido sumamente cuidado y nosotros en nuestra casa lo terminamos arruinando. Entonces me parece que el secreto está en buscar alternativas de consumo que mejoren el estado nutrimental de nuestro organismo, que vuelvan nuestro organismo y nuestro intelecto más fuerte, saludable y que en esa bidirección comunicacional que se establece entre el consumidor y la industria haya un producto equilibrado que logre satisfacer las necesidades de ambos.